Voy a morirme Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Desesperadamente Sin ley y sin destino Le contaré a la gente Que fuimos dos amigos Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tengo que matarlo Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo El peor de los caminos Y le diré a la gente Que no nos conocimos Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera Cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo El peor de los caminos Y le diré a la gente Que no nos conocimos Y le diré a la gente Que no te acabe QUE NO andÉoco